Hola buenas señoras y señores, a ver, ¿por qué estoy poniendo un video de Starfield aquí? Y es para presentar la imagen de lo que pronto, según el gobierno, vamos a ver en el Perú. Y es que, no sé cómo lo tomarán ustedes, gobierno aprueba la construcción del primer puerto espacial del Perú. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? Lo vamos a poner como en Starfield, así igualito, igualito, así. O sea, es que... A ver, a ver, vamos a dar lectura a la noticia y después opinaremos un poco al respecto. Yo de verdad me quedo tan, pero tan pensativo con lo que me he enterado de esto, pero bueno. Le damos primero aquí en la República. Gobierno aprueba la construcción del primer puerto espacial del Perú. El gobierno peruano contempla invertir alrededor de mil millones de soles en este proyecto. Esta cantidad de plata, ¿no? El cual se podría, le ponen el bendito condicional, se podría ubicar en la ciudad de Talara. Según un plan del Ministerio de Defensa. ¿Verdad? ¿Qué ministerio iría para temas de puertos espaciales acá, no? Pero bueno, ahí está. Mediante la resolución ministerial número 1558-2023, el gobierno del Perú ha formalizado finalmente la intención de construir el primer puerto espacial del país, de donde despegarán cohetes, satélites y otras naves rumbo al espacio. De nuevo, vamos con Starfield. Ahí está. Es que yo me quedo, no sé, tan asombrado con esto. Y no necesariamente por algo positivo, ¿eh? El proyecto que costará alrededor de mil millones de soles según estimaciones preliminares. Uf, y eso va a ser mucho más. O sea, porque después te vienen las benditas adiendas y todo eso, ¿no? Se encuentra contemplado dentro del informe multianual de inversiones en asociaciones públicos, privadas y proyectos en activos del Ministerio de Defensa 2023 a 2026. Pero mira como lo que les contaba la vez pasada que han cancelado un montón de plazas para personas que necesitábamos trabajar porque no eran sostenibles presupuestalmente. Pero para ser un puerto espacial si hay dinero, ¿no? O sea, wow. Wow. De acuerdo al documento, el proyecto del cual se propone que esté en manos de una empresa privada por un periodo de 20 años, ¡uy! Beneficiará a la Fuerza Aérea del Perú, la FAP, mediante la transferencia tecnológica, mejoramiento de las capacidades espaciales, acceso a los vuelos orbitales y suborbitales, entre otros beneficios. Indican que Piura sería una ubicación ideal. Ahí está, también pudimos ver un poquito de este... De este... De esta resolución, ¿no? La cual se está indicando aquí, ¿dónde está esta? ¿Cuál era? La resolución ministerial número 1558-2023, ¿no? Pese a terminar el año 2023 en déficit, el gobierno Idina Boluarta anunció que se invertirán más de mil millones de soles en la construcción del primer puerto espacial del Perú. Es que, yo de verdad, cuando me pongo a ver esto, o escucharlo, digo, ¿no tenemos otras cuestiones más urgentes, de más necesidad, que podrían beneficiar a más personas, que construir un bendito puerto espacial? ¿No ven que cómo es tanto caos, tanta informalidad, tanta tontería, tanta, vamos a llamarle, sí, porquería también, que lo primero que se busca construir es un puerto espacial? Ojo, no estoy en contra del desarrollo. No, 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 me parece buenísimo. Pero de verdad, en la lista de prioridades que tiene el país, en un país donde un montón de gente no tiene agua, vamos a colocar, vamos a construir primero un puerto espacial. Guau, en serio, me quedo, acá también lo pone, mira, Luis Siefra, viendo cosas más importantes que el país necesita, sí, sí, el comando espacial de los Estados Unidos ha mostrado interés con la ubicación geográfica en mención, donde sería posible una plataforma de vehículos espaciales. Es que lo gasté Estados Unidos entonces, me gasté el dinero, digo, ¿no? El proyecto beneficiará a la Fuerza Aérea del Perú en la materia tecnológica y exploración de capacidades espaciales. Ahí está, de nuevo, vámonos, vamos, ahí está. Vamos a poner algo más Starfleet, es que yo me quedo, guau. Ahí está. Son imágenes de lo que se da de pronto, Perú a la conquista del espacio, ¿no? Bien, maldito. Sí, uuuh. Es que no hay gente que no tiene ni agua, acá hay que estar pensando en un bendito puerto espacial, pues. Es que no, 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 no me cuadra, no me cuadra para nada. Me cuadraría si se hubiesen hecho bien las cosas los últimos 25, 30 años, qué sé yo, pero no, antes otra cosa de Starfleet. Pero, ahorita, en este momento, en la situación que nos encontramos, mira, hacer un puerto espacial ahí me parece como que, mira, no, definitivamente no. Ahora, por otra parte, por otra parte, si me indicas que se sería en Talara, yo te diría, sí, se ve un terreno adecuado, hay bastante espacio. Eso sí podría ser, pero el punto no es ese. Y no, 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 no es que esto tampoco sea un modelo de lo que veríamos en Talara, no, no, para nada. Pero es que hay cuestiones muchísimo más importantes, pues, no, 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 o sea, dime a cuántas personas se podría a mí beneficiar. Ya, que, no sé, pues, con cuestiones de satélites, ya. Mira, si me indicas que los satélites estarían ofreciendo un servicio de bastante utilidad a los peruanos, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, te diría que sí. Pero va destinado al tema de la FAP Que no es que tampoco Le minimice y nada Comprendo su importancia pero ahorita Tenemos cuestiones más importantes Pues no sean malos No sean malos Pues yo creo que el común de personas Están de acuerdo Con esto que estoy Comunicando Ay 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 Que indica Julio César Linares El Perú quiere recuperar sus empresas Y que exista trabajo para poder trabajar Crea lugares Para llevar agua Solamente en Lima por ejemplo Y solamente en Lima Y ahí vas a generar puestos de trabajo Para que puedan trabajar también Un puerto espacial Armes flores Extrañas decisiones para estar en una recesión De nivel mundial Pues si pues no estamos económicamente muy bien Para mandarnos a hacer un puerto espacial Es como cuando agarras y no se Estás en esos jueguitos de construcción Con Cities Skyline Que yo también quiero hacer un gameplay de eso Y pucha tienes que construir un montón de cosas Tienes que construir Un mercado Colegios Pero en vez de construir un mercado Para que tu gente esté adecuadamente alimentada Construyes el puerto espacial Pues no Algo así O el tema de la seguridad ciudadana Pues acá que es donde debería invertirse Invierte más en los ministerios El ministerio público Invierte más en En el poder judicial Para que la tensión y la carga procesal Pueda bajar también No 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 me parece para nada Una decisión adecuada Ni oportuna No me parece prioridad Pero Bueno Creo que ya me dejé entender ¿No? Y a ver Ahora Lo único que estaría de acuerdo Es que se entalara Lo único que estoy de acuerdo Pero Bueno Eso es lo que quería comentar Yo lo dejo ahí Creo que ya me expresé Chau chau Permiso